Hola, me llamo Jessy para las que no me conocen y bienvenidas aquí a mi canal y pues lo prometido es deuda y les traigo la reseña del dermoclarit clarité de la loción facial de día y de noche yo les voy a dar mi punto de vista y mi opinión y pues sin más preámbulo vamos a comenzar aquí está, el catálogo te promete aclarar y disminuir dice, día más noche, aclara y disminuye las manchas de tu rostro sin irritar tu piel en 14 días resultados comprobados a los 14 días 100% presento mejora en aclaración y atenuación de manchas emparejamiento del tono de piel, hidratación de la piel estos tienen un costo de $459 cada uno yo lo agarré en promoción y estaba en $869 pesos $870 por los dos y pues se me hizo un poco caro y pues les voy a contar mi experiencia a mi me salieron manchas en mis dos embarazos porque tuve un problema del hígado entonces me salían como que ronchitas y me las quitaba y se me quedaba una mancha pues grande, ahorita ya se me disminuyeron pero tenía en todos los brazos en el torso y en mi segundo embarazo me salieron en la cara entonces me manché de mi cara y yo estaba buscando, probé de muchas cosas probé la vitamina E probé el conchanacar y todo eso miles de remedios para que se me quitaran las manchitas no solo de mi cara sino de todo el cuerpo y después había escuchado que esto te ayudaba muchísimo entonces pues los pedí y me ayudó en el sentido de que si las disminuyó pero no las quitó o sea te ayuda a disminuirlas no las quita porque todavía se llegan a ver manchas que tengo por aquí muy pequeñitas y les voy a explicar que es lo que tanto promete el catálogo en algunos puntos lo que promete para empezar es disminuir las manchas y aclarar la piel en 14 días yo lo estuve usando casi durante un mes y me las rebajó más no me las no me las quitó como les digo o sea me las rebajó y no me aclaró mi piel yo no vi que me aclarara mi tono de piel me la quiso emparejar porque se medio se veía así pero de repente se veían algunas manchitas entonces no me la aclaró como ahí dice y no vi el lapso de 14 días que son como dos semanas de hecho fue casi al mes cumpliendo el mesecito entonces no son los 14 días en sí pero sí te ayuda bastante les digo que yo la estuve utilizando un mes y nada más le hacía así una en el pomito y es otra cosa que me gustó de estos que traen su medidor así como que su pomito y yo solo ocupaba de esta ocupaba dos para todo en la noche y de esta ocupaba una porque sí sale bastante producto en esta y es más espeso entonces siento que me lo ponía así y se me difuminaba más rápido bueno eso es lo que a mí me funcionó te hidrata la piel lo que tiene este es que la loción facial de día tiene protección solar de SPF de 30 y según esto es para evitarte las manchas durante el día y para que te lo puedas poner antes de maquillarte y salir a la calle y todo eso y el suero de noche la verdad es que está súper ligerito y esta es una de las de las cosas que también me gusta el empaque es así es casi mi mano el de noche es color moradito y este de día es color blanco ahorita les voy a hacer una muestra de cómo está su fórmula dice que el dermoclarité de noche suero aclarador e iluminador facial yo no vi que me iluminara así mi cara así como que oh la trae súper radiante pero como les digo sí me ayudó este y sí la hidrata bastante este en la noche de este este me lo sigo poniendo en la noche porque también me ayuda mucho a la hidratación durante la noche ya que mi cara en algunas partes se tiende se tiende a resecar entonces me lo me pongo este y lo vario con otro que tengo de natura que vieron ustedes ahí en el video de mi colección de maquillaje y salen muy muy buenos pero este el problema que tuve es que me sacaba granitos porque siento yo que es muy grasoso para mi tipo de piel entonces humectaba mi cara pero a la vez me sacaba muchos granitos en particular en la zona T que era de repente que me salió uno aquí otro aquí y en esto de la frente porque es donde más yo me sale grasa entonces poniéndole grasa pues me salían granitos entonces la tuve que dejar de usar un tiempo porque me empezó a salir en toda esa zona y no me gustaba para nada y me di cuenta porque la dejé de usar y después la volví a usar y me volvieron a salir granitos entonces pues me di cuenta que era esta y pues les voy a hacer la demostración primero el de noche como les digo trae su pomito y es así está súper 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 como que líquida bueno o sea no tantísimo pero pero si se si se hace un poquito más más este aguadita más así como que más líquida y se difumina súper súper bien la textura es refrescante muchísimo 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 por eso me gusta mucho y este y se se infumina súper rápido te ayuda un montón vean y como les digo humecta muchísimo y ahora les voy a enseñar el de día para que vean como está un poquito más espeso esta que es la de día ven como sale más muchísimo más este espesa entonces es como siento yo o sea yo sé que trae protector solar y todo pero siento yo que es como un cuando te vas a la playa y te pones tu bloqueador así siento vean como es más espesa y está aquí se difuminó rápido porque estaba la crema de noche pero tarda en difuminarse y se ve blanca blanca en la piel entonces si tiene un aspecto más grasosito más este como les digo como si fuera un protector solar el olor de esta es como un protector solar de hecho huele a los bloqueadores que usas en la playa huele delicioso la verdad a mi me encanta ese olor y este y el de noche tiene un olor como que que los shampoos de bebé o los cremas de bebé tienen los morados en específico que tienen un aroma así como que de como de alguna florecita así relajante así huele el de noche entonces por eso me gusta mucho el único que yo porque a mi me funcionó que volvería a comprar sería el de la noche porque si me hidrata bastante mi piel y este y respecto a como les dije a las manchas ayuda a disminuirlas más no las quita y tarda a mi me tardó un lapso de un mes y me lo ponía casi diario que fue en el lapso donde me empezaron a salir los granitos lo tuve que dejar de usar un tiempo y después retomar mi tratamiento y me ayudó la verdad es que el producto es bueno se los puedo recomendar a las personas que tienen su piel el de día un poquito más seca porque si la tienes grasa y te pones como que esto grasoso a mi me salieron granitos y yo leí unos comentarios de algunas chicas que me dijeron que a ellas también les salió granitos pues si se los puedo recomendar y este es mi opinión lo que a mi me funcionó hay productos que a mi no me pueden funcionar pero a ustedes si y pues es una buena inversión porque si te ayuda pero como que le veo lo único malo es que la de día viene muy grasosa este fue mi opinión mi review lo que a mi me funcionó y lo que no me funcionó la muestra de los productitos espero que te haya servido muchísimo este video ya me lo habían pedido bastante y pues aquí se los traigo y pues nada que si te gustó dale like y suscríbete al canal cuéntame si tu lo has probado si te funcionó o no te funcionó en que aspectos y este les dejo mis redes sociales por aquí para que vayan y me sigan les agradezco mucho a las personas que están al pendiente de los videos y se suscriben al canal de verdad muchas 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 gracias y pues nada que espero que este video les sirva por si lo quieres comprar para que veas más o menos este lo que a mi me funcionó ahorita traigo maquillaje y no se ve mucho pero en mis otros videos pueden ver que de repente tengo así como que marquitas y eso pero ya en esta parte que fue donde más me salió en mi embarazo los granitos y se me manchó porque a mi no me salió paño entonces solo eran las marquitas de las ronchitas que fue en la frente en esto de aquí y acá en esta parte no en esto no y nada que espero que les haya gustado el video el labial que traigo es el de estudio look el nude rose o rose nude algo así y nos vemos en un siguiente video bye 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 ¡Gracias!